No dejaba de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fue y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Mira, hay que ver como es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavidano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fue paloma Por querer ser Gavidano Amiga Hay que ver como es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavidano Paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspiraba, te necesito Abrázame más fuerte, por favor Al mirarte me sentí desengañado Y solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije, no me dejaste ni hablar Y dije, no me dejaste ni hablar Y dije, no me dejaste ni hablar Por favor Amiga Hay que ver como es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavidano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavidano A mí no Hay que ver como es el amor Hay que ver como es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavidano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavidano Gavidano Paloma Gavidano Paloma Gavidano Paloma Gavidano Paloma �ío Gavidano Paloma ¡Gracias! Chico ganó, como ganaron Méndez, Angelito, Palmero y Camurria, frente a rivales de peso mayor, grande perdió. Chico ganó, como ganaron Méndez, Angelito, Palmero y Camurria, frente a rivales de peso mayor. Chico ganó, como ganaron Méndez, Angelito, Palmero y Camurria, frente a rivales de peso mayor, grande perdió. Chico ganó, como ganaron Méndez, Angelito, Palmero y Camurria, frente a rivales de peso mayor, grande perdió. Pa' ganar el plato del que no hace nada. Hay dos clases de canarios y ninguno, y ninguno canta el cauda. Canarios, canarios de Tenerife y canarios y canarios de las palmas, de las palmas. Esta noche se termina hasta que espera nos va quedando No podremos seguir cantando Lo que de verdad sentimos Lo que de verdad sentimos Lo que de verdad sentimos Esta noche se termina hasta que espera nos va quedando Quiero ponerme a beber un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y en este querer, una diosa, flor hermosa que algún día se maldita No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa, flor hermosa que algún día se maldita Quiero ponerme a beber un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y en este querer, una diosa, flor hermosa que algún día se maldita Te llaman perla preciosa Los hombres cuando te ven Y yo te llamo la reina La reina de mi querer Te acuerdas la noche aquella En que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Tu lindo pelo, tu linda boca Tus lindos ojos recordaré Porque te llevo dentro de mi alma Porque te llevo dentro de mi alma desde la noche en que te miré Los claveles y las rosas Los claveles y las rosas Se tienen que marchitar Cuando pasas tan preciosa Con tu ramito ya está Te querré toda la vida No, no te quisiera perder Tú eres la flor perfumada Que yo siempre guardaré Te acuerdas la noche aquella Te acuerdas la noche aquella En que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Tu lindo pelo, tu linda boca Tu lindo sol recordaré Porque te llevo dentro de mi alma desde la noche en que te miré Los claveles y las rosas Se tienen que marchitar Cuando pasas tan preciosa Con tu ramito de asa Te acuerdas la noche aquella En que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita Y de ti me enamoré Y de ti me enamoré Tus pupilas se clavaron en mis ojos Destrozando mi sentido y tu mirar Con un beso que me diste, vida mía Y en mis sueños ya no lo puedo olvidar Fuiste pena, fuiste dicha, fuiste llanto En mi triste y mi penoso caminar Solitario por la vida Y sin amparo yo camino Con la cruz de mi pena Que bonita te hizo Dios Que bonita te hizo Dios María Rosa del Amparo Son tus besos una flor Es canela tu color Y dos lirios son tus manos Y dos lirios son tus manos Que bonita te hizo Dios Mi esperanza y desengaño Dame rosa de pasión En el fuego de tus labios Que yo me muero de amor María Rosa del Amparo Por las noches me desvelan tus recuerdos Sin que pueda nunca el sueño conciliar Con un beso que me diste, vida mía Y en mis sueños ya no lo puedo olvidar Fuiste pena, fuiste dicha, fuiste llanto En mi triste y mi penoso caminar Solitario por la vida Y sin amparo yo camino Con la cruz de mi pena Que bonita te hizo Dios María Rosa del Amparo Son tus besos una flor Es canela tu color Y dos lirios son tus manos Que bonita te hizo Dios Que bonita te hizo Dios Mi esperanza y desengaño Dame rosa de pasión En el fuego de tus labios Que bonita te hizo Dios Que bonita te hizo Dios Mi esperanza y desengaño Mi esperanza y desengaño Dame rosa de pasión En el fuego de tus labios Que yo me muero de amor María Rosa del Amparo Mi esperanza y desengaño 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 Me devuelvan Me devuelvan a besar Tus labios tiernos Y desengaño Sálvame de la muerte Que se aproxima Sálvame por loco Amor de este tormento No quiero ser la víctima De tus desprecios Llegame por largo tiempo Yo fui tu dueño Amor Amor Santa María Ahora No permitas Que muera De sufrimiento Amor 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 Faltan todos los desprecios que tú me hiciste Para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvármeme con tu cariño Me devolverás del mar justo a mi infierno Sálvame de la muerte que se atriba Sálvame pronto, amor, de este tormento No quiero ser la víctima de tu depresión Llegaré por largo tiempo, yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que muera del sufrimiento Sálvame de la muerte que se atriba 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 No quiero ser la víctima de tu depresión Y ya que por largo tiempo, yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que muera del sufrimiento Sálvame de la muerte que se atriba Sálvame de la muerte que se atriba Te he prometido que te he olvidado Sálvame de la muerte que se atriba 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 Llorarán, llorarán por sus capriñones Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Si tú estás conmigo, cuando te interesa el amor No podrás ser feliz con ningún otro Con los que me ha pagado la vida Parece mentira, pero todavía creo en el amor Por más que yo piense es mentira Y no volveré a amar mientras viva También es mentira, porque todavía creo en el amor Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón A pesar de que paso los días Con la soledad que es mi amiga Parece mentira, pero todavía creo en el amor Y por más que yo cae y lo finca Que no quiero buscar compañía También es mentira, porque todavía creo en el amor Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Por favor ¡Oh! Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón La verdad es que siempre he creído Dejaré mis tierras por ti Dejaré mis campos Y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es mi querer equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis besos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí Del día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es mi querer equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Más allá del mar habrá un lugar Más allá del mar habrá un lugar Más allá del mar habrá un lugar Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es mi querer equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Más allá del mar habrá un lugar Más allá del mar habrá un lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquel sentimiento Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de nada aquí dentro Ya no quiero volver con usted, se lo juro que esta vez es cierto Ya no vuelvo a morirme de sed, por su amor que es igual a desierto Ya no quiero volver con usted, ya no quiero ser más su juguete Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquel anda y vete Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquel algarete Ya no quiero volver con usted, con usted, desperdicio la vida Ya no vuelvo a morirme de sed, por su amor que es la causa perdida Ya no vuelvo a morirme de sed, ya no quiero volver con usted, ya no quiero volver con usted Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquella locura Con mucho cariño a los compañeros de la Orquesta Los Ángeles Y también a los compañeros de la Orquesta Maracaibo A los cuales llevo en el corazón en todo momento Todo mi cuerpo siento liberar Cuando en el aire se oye el tambor Mi sentimiento quiere inspirar, oye mi sangre con mucho ardor Yo tengo el alma del pescador El sentimiento del trovador El ritmo alegre del carnaval Y el soledor de la cañavera Yo soy cariño, soy tropical Y tengo esencia de sal marina De tierra negra, de arena fina Del verde intenso, del sol ardiente Del palpitar de tierra caliente Soy tropical Yo de las olas tengo el baile Temperamento sentimental Y de la beca el sabor a miel Temperamento sentimental Sí, de la alcatraz libre volar Temperamento sentimental Y del ambiente calor sensual Temperamento sentimental Yo de las olas tengo el baile Temperamento sentimental Temperamento sentimental Y de la beca el sabor a miel Temperamento sentimental Del alcatraz libre volar Temperamento sentimental Y del ambiente calor sensual Temperamento sentimental Temperamento sentimental Temperamento sentimental En el pasado para el compadre Manolo Por siempre estar ahí Temperamento sentimental La brisa va cruzando la sabana Por entre la hierba verde Que toca el rocío y el sol Música Ella a lo lejos cuando graban Toros negros cuando ladran Pernos bravos y el cántaro Del leñador Música No se ocupa Son enteros tapetales En que entre los salsales El cántaro de las toracas Música Ella susurra De que encuentran a Guarache Y hasta con agua Y hasta otro relincho Música Ahí en el arroyo Una diosa de piedra Tinta Que está bella Como una sirena Cuenta que la ven Cuenta que la ven Cuenta que la ven Dentro de la sabana Dice que también Dice que también Su cuerpo acaricia Todo de la mañana Música Hay en el arroyo Hay en el arroyo Una diosa de piedra Dice que está bella Como una sirena Hay en el arroyo Una diosa de piedra Dice que está bella Como una sirena Cuenta que la ven Cuenta que la ven Cuenta que la ven Dentro de la sabana Dice que también Dice que también Su cuerpo acaricia Sol de la mañana Música 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 PASITO TUM TUM PASITO TUM TUM Pa' que todos bailen, pa' que todos cosen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Más para lo que siempre te enseñé PASITO TUM 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 PASITO TUM TUM PASITO TUM TUM PASITO TUM PASITO TUM TUM Si bailas de aquí, pa' ya Si bailas de allá, pa' que enseguida te verás PASITO TUM TUM PASITO TUM TUM PASITO TUM TUM Pa' que todos bailen, pa' que todos cosen Algo que es muy nuevo y nadie conoce PASITO TUM 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 Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé PASITO TUM TUM PASITO TUM 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 PASITO TUM TUM PASITO TUM TUM PASITO TUM TUM PASITO TUM PASITO TUM TUM Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La eterna de la sal le da caro sensual que invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar el más dulce placer besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar al son de tu mirar permíteme soñar en tu boquita. El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria. El calor que me da la arena comparo solo con la bruna. Y vamos con tu boca. La brisa tropical a la oreña de la mar le da un rico sabor a tu boquita. La eterna de la sal le da calor sensual que invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar el más dulce placer besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar al son de tu boquita. El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria. El calor que me da la arena comparo solo con la bruna. La eterna de la sal le da calor sensual que invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar el más dulce placer besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar al son de tu mirar permíteme soñar en tu boquita. El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria. El calor que me da la arena comparo solo con la bruna. El calor que me da la arena comparo solo con la bruna. El calor que me da la arena comparo solo con la bruna. Un te quiero escrito en la arena. Unos labios más que aunque besas. Un te quiero sin calor que hiela. Mientras tanto yo me vuelvo loco por ti. Tus promesas están llenas de dudas. En tus ojos no encuentro ternura. Tus palabras vacías ya no me llenan. Tus campeones. Si dijiste amarme, quiero sentirlo un poquito Ponle fuego a este amor que mi alma llora, compasiona tus besos en mi boca Dame todo, no eres un maniquí, niña hermosa Que consumas mis ansias gota a gota, en tus manos la llama que devona Dame todo, no eres un maniquí, niña hermosa Oh no, oh no, no quiero presumir lo que no tengo Oh no, oh no, no puedo ser amado sin deseo Doctor, promiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo un poquito Ponle fuego a este amor que mi alma llora, compasiona tus besos en mi boca Dame todo, no eres un maniquí, niña hermosa Que consumas mis ansias gota a gota, en tus manos la llama que devora Dame todo, no eres un maniquí, niña hermosa, niña hermosa Dame todo, no eres un maniquí, 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 niña hermosa Hay cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te toma cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Se sufre, pero se aprende Se camina por la vereda tropical Hay cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te toma cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa te recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te toma cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores No, no, no No, no No Gracias por ver el video.